Muy buenas, soy Pablo Rall, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy venimos a revivir la primera competición que he hecho esta temporada 2021-2022, que fue el sprint de Copa de España de aquí de Sierra Nevada. Así que nos vamos a la ronda clasificatoria en la que salí sabiendo que no tenía que hacer un gran tiempo para pasar a los cuartos de final, por lo tanto decidí hacerlo a una intensidad que ni mucho menos fuera volumen máximo de oxígeno, que no gastara nada de esa capacidad anaeróbica que tan importante iba a tener luego, no gastar ningún cartucho, por lo que me lo tomé como final del calentamiento. Iba a una intensidad algo por encima del umbral anaeróbico, pero no mucho más. Y con buen ritmo, sintiéndome fuerte, noté que las piernas estaban descansadas, había hecho una buena preparación y sobre todo un buen tuppering, y había llegado sin fatiga a la competición después de tantos meses entrenando duro. Aprovechaba los tramos más planitos para deslizar y así guardar energía y iba siendo lo más eficiente posible porque el objetivo de esta primera ronda no era más que cogerle la medida al circuito, hacer un tiempo medio decente, porque luego el tiempo de la clasificatoria es el que se tiene en cuenta para los cuartos de final, pero ni mucho menos mi objetivo era el de tener de los mejores tiempos en esta ronda clasificatoria. De hecho, si os fijáis, poco a poco por detrás me iban recortando los galgos que venían en persecución y es que además salí de los últimos y por detrás tenía a Leix, a Pau Cole, a Oriol Cardona y poco a poco me iban recortando y me iban cazando segundos. Además, durante esta ronda reflexioné con que iban muy bien en cuanto a respiración para estar a 2.300 metros y esto es gracias de nuevo a el haber enfocado muy bien en los entrenamientos las semanas anteriores. Y concentrado en hacer buenos cambios y sobre todo en la bajada no tener ninguna caída, me metí además detrás de a Leix que me adelantó en el cambio y me iba él marcando la bajada por lo que iba viendo en todo momento si había alguna puerta algo más cerrada o cualquier impedimento y me vino muy bien para hacer la bajada muy seguro y tranquilo sin lugar a cometer fallos. Llegué a meta y conseguí en el ranking estar en el puesto 17 en cuanto a los tiempos de clasificatoria y esto me hizo que cayera en unos cuartos de final con tres personas con mejor tiempo del que había tenido yo en esa ronda clasificatoria y como bien sabéis en los cuartos de final solo pasan los dos primeros y más con el tiempo que tenía yo en clasificatoria. Tenía que asegurar que era esa segunda plaza y no estaba nada fácil porque salía con Albert Pérez, Miguel Antón y Jung que habían conseguido los tres mejor tiempo que yo. Por lo tanto en mi ronda de cuarto salí liderando, quería coger la posición desde el principio para no tener sorpresa y tomé los rombos por la derecha, iba marcando el ritmo junto con Albert Pérez que iba por el lado contrario e íbamos los dos en paralelo codo con codo controlando la carrera ni mucho menos a tope pero sí con un ritmo alto con el que ir pudiendo marcar diferencias y asegurar así esa primera o segunda posición. Al salir del último rombo vi que Albert y yo íbamos los dos a la misma zona y que podía intentar cerrarme en la entrada a la transición por lo que simplemente bajé un puntito para no tener conflicto ahí y regulé justo los pasos para ponerme a su rueda, llegar al cambio del pateo junto a él, hacer un buen cambio y salir juntos de nuevo en ese pateo en el que me volví a meter a rueda. Él iba marcando el ritmo y yo sabía que no podía dejarme ir, tenía la segunda plaza pero sabía que por detrás iba a apretar tanto Miguel Antón como yo porque los dos querían estar en semifinales y no me conformé con eso sino que a la transición de arriba llegué apretando un poco más para llegar a la vez que al ver y ahí justo coincidimos con Miguel Antón y ya pensé que no estaba todo cantado y que había que ganarse esa segunda plaza. Salimos juntos del cambio, Albert se puso a correr y yo al ver que tenía a Miguel al lado también empecé a correr con los esquí, marcando un ritmo, controlando en todo momento que Miguel no me sobrepasaba, intentando no gastar mucha fuerza pero había que asegurarse el paso a semi llegué en segunda posición a la transición de arriba y con un cambio de quitar pieles con toda la presión del mundo ya que si tardaba un segundo más que Miguel y salía delante me quedaba literalmente fuera de semi hice buen cambio, cogí los bastones rápidos y remé para salir delante de Miguel Antón y en principio ya en la bajada iba tranquilo pero sin despistarme, yendo concentrado porque cualquier fallo me podía dejar fuera al hacer el último tramo, esa curva a 180 grados para entrar en patinador vi que tenía cierto margen respecto a Miguel y pude entrar en meta relativamente tranquilo con ese pase a semi automático y además Miguel consiguió ser el lucky loser y fue de los mejores terceros por lo que consiguió también pasar a la ronda de semi estas semis tenían un nivel de final o sea, el nivelazo de este año era increíble y había que estar entre los tres mejores para pasar a esa final que era mi objetivo salí algo conservador a rueda de Alex y justo en los rombos, en uno de los cambios de dirección él perdió el esquí por lo que pasé yo a ser el que lideraba esa línea de los rombos y estaba ahí en la segunda, tercera plaza junto con Oriol Cardona y Nico que salieron muy fuerte ahí se me distanciaron un poco pero bueno, yo tenía esa tercera plaza que me bastaba para el pase a semi y ni mucho menos quería entrar en esa lucha por la cabeza de la ronda sino que quería guardar fuerza dentro de lo que cabe para guardar esa tercera plaza pero también era consciente que Alex podía llegar fuerte por detrás a pesar de haber perdido el esquí y que Albert Pérez, conociendo su fisiología podía terminar llegando al grupo en el que estábamos y añadirse a la fiesta salí del pateo en tercera plaza me metí detrás de Nico y lejos de aflojar intenté cogerle la rueda y en ese momento de reojo vi a Albert corriendo a una velocidad increíble que se nos ponía en paralelo por lo que subí otro punto me puse en paralelo con Nico y llegamos a la transición los tres juntos justo cuando Oriol Cardona estaba saliendo en este cambio yo fui el más lento y eso me hizo salir cuarto de la transición justo en ese momento estaba fuera de la final y saqué rabia me puse a correr con todo era un esfuerzo que había trabajado en los entrenamientos después de esa intensidad ser capaz de sacar un punto más progresé, pasé a Nico seguí progresando pasé a Albert y me llegué a poner en segunda posición y así es como entré a esa transición de quitar pieles pero llegué muy muy cansado y no hice mi mejor cambio por lo tanto Albert me adelantó en el cambio y salió delante mía de la transición eso sí, conseguí salir tercero y ahora de nuevo estaba con una posición que me aseguraba el pase a la final pero sabía que Nico venía por detrás y que quería entrar en la final también así que tenía que guardar la concentración y bajar muy seguro y de repente en uno de los giros de pronto escucho los esquís de Nico veo su sombra y acto seguido me lo encuentro hombro con hombro conmigo chocamos y justo me coincidió cuando yo me estaba cerrando para pasar la puerta ya que llevaba una línea alta Nico tocó con la puerta con su esquí se fue al suelo dio ahí una vuelta de campana y yo la verdad que no perdí en ningún momento mi posición estaba muy estable y entré tercero tras una ronda de muchísimo nivel y en la que había gastado mucha fuerza si os digo la verdad fue una sensación agridulce ya que he estado muy feliz por haber entrado en la final estaba ya entre los seis mejores y sin duda este año ha sido el sprint con más nivel de todos los que he hecho pero por otro lado había tenido ese choque con Nico con un amigo y además ya el año pasado no habíamos jugado el pase a la final entre los dos también y no es la forma que más gusta de pasar de ronda aún así después de hablar con algún compañero me quedé tranquilo ya que el choque con Nico el mío fue totalmente limpio y deportivo y esto es una competición y no hay más en los 20 minutos que tenemos entre ronda y ronda estuve moviendo tratando de recuperar de ese esfuerzo máximo que había sido en la semifinal y concentrarme y prepararme para luchar contra los mejores en esa ronda final que os voy a decir el palmarés porque no es para menos estaba Oriol Cardona subcampeón del mundo de sprint Pau Col bronce promesa en campeonato del mundo de sprint Albert Pérez subcampeón del mundo de vertical junior Íñigo Martínez con varios top 5 en copa del mundo de sprint Diego de la Peña también de la selección española y con varios top 10 en copa del mundo y un servidor nuestro youtuber de confianza se salió muy fuerte salió Oriol tirando del grupo con ganas de liderar la manga a su rueda salió Diego de la Peña muy fuerte y también Pau y yo me metí detrás de ellos dejé que ellos marcaran el ritmo justo Oriol en el mismo sitio que Alex perdió el esquí pero él se lo consiguió poner muy rápido y en pocos segundos ya no estaba cogiendo de nuevo la verdad que hizo una recuperación increíble por un momento estuve ahí en la tercera cuarta posición junto a Íñigo y de repente Oriol nos pasó como un rayo pero volvió a perder el esquí y seguía conservando yo esa cuarta plaza el podio se empezaba a escapar un poco yo seguía con fuerza y la verdad que me encontré muy bien porque recuperé bastante a pesar de en los cuartos de final y en la semi haberme empleado tanto que esto es algo que otro año no había conseguido así que sin duda el entrenamiento estaba dando su fruto en la transición no hice mi mejor cambio tampoco y ahí en el pateo de repente Oriol Cardona nos pasó volando yo seguí luchando con toda mi fuerza estaba ahí ya quizás lejos del podio pero la cuarta plaza sí que estaba para disputarla llegamos a la transición juntos Diego Albert y yo y Uri estaba todavía saliendo de ella ahí de nuevo no hice un gran cambio Albert y Diego salieron un par de segundos antes y ahí estaba en sexta plaza y me acordé de todos estos meses entrenando solo de la rabia de la gente que no había confiado en mí y empecé a correr aunque ya no tuviera fuerza para tratar de mejorar mi mejor resultado en sprint corrí 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 y me conseguí poner en quinta posición sobrepasando a Diego pero a falta de cinco pasos para la transición me quedé vacío de piernas y recuerdo como los últimos cinco pasos fueron totalmente vacío de fuerza entré la transición muy cansado en quinta posición y en el cambio de tanta fatiga fui muy muy lento en guardar las pieles y Diego me adelantó por lo tanto salí sexto de esta transición de arriba y ya era difícil en la bajada sobre todo con el cansancio que llevaba ganar alguna plaza con la ventaja que me había sacado Diego así que bueno la disfruté bajé pegándola a las puertas y muy satisfecho de haber estado peleando con los mejores en este sprint de Copa de España que además me da mucha ambición de cara a seguir entrenando duro para los próximos sprints que vienen este año esta sexta posición absoluta entrando delante de gente de la selección española y que compite a nivel internacional me da mucha motivación me da confianza también y confirma mi hipótesis de que preparando los sprints a conciencia se podía obtener muy buen rendimiento la planificación de entrenamiento que he estado siguiendo que ya os compartí si no lo habéis visto todavía por aquí arriba os dejo ese vídeo y que comparto con vosotros por Instagram a diario mis sensaciones en esa serie está dando su fruto ahora reprogramo y ajusto todo ese plan de entrenamiento de cara a preparar el campeonato de España de sprint iremos a por él en marzo aquí de nuevo en Sierra Nevada y mientras tanto el próximo objetivo será Panticosa que hay también un sprint y una individual muy chula quiero agradeceros a todos los que me habéis hecho llegar vuestro ánimo principalmente por Instagram y a mis padres que han sido ellos los que han grabado estas imágenes en vídeo y gracias a ellos os he podido traer este vídeo resumen de la competición de esta Copa de España nos vemos pronto con otro vídeo y a ver si este 2022 nos trae mucha nieve adiós